¿Qué es un caso muy misterioso que pasó desapercibido para muchos medios? Y el gobierno del estado curiosamente se hizo cargo de todos los gastos, pero nunca se supo, nunca se divulgó, dijo de quién era ese menor de edad. Hay casos de esa índole que te dicen, ok, si hubieras estado judicializado el caso, entonces no tendría hasta ahí el stop, el alto, pero al final de cuentas da pie a otra cosa. Ahora es por el salario de la malería. No, no, la obvia no. Pero bueno, Marguería no. No, no, estaba pensando, decías lo técnico, es delicado eso. Siento que de algún modo, esto es una copia del Código Canal Federal, desde el artículo 271 que me dijiste, por favor, remandadme. Dice, se impondrá prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o perdiere derecho a usar la licencia de manejador, al que en estado de veredad bajo el influjo de drogas enervantes o bajo el influjo de drogas, comete infracción a los reglamentos de tránsito. Creo que aquí está un poco el kit del asunto. El Código Penal Federal habla de seis meses de prisión, pero habla de prisión. ¿Qué fue cuando se reformó en el 2005, no? Sí. Curiosamente lo usó por apagopropuesta de Jorge Caguachi. Sí, es verdad. Es tu misma demanda, aquí la tengo. Ahora, esta es la iniciativa para presentar a los diputados. Está la comparación. ¿Cómo está el artículo actualmente y cómo proponen que se maneje? Actualmente dice, a quien maneje un vehículo de motor y cometa alguna infracción en el reglamento de tránsito, hallándose en estado de ebriedad o bajo el influjo de pacientes y otras sustancias que perturben su conducción, se le impondrá de 25 a 200 días multa. De las multas yo estuve viendo una relación de multas en todo el país y Jalisco llega a 13.400 toda la multa. El que se manda aquí es la multa por andar en estado de ebriedad. San Luis Potosí hasta 21.000 pesos. Y Quintana Roo, Nayarit y Morelos de 3.500 hasta 7.000 pesos la multa. Mientras sea multa, alguien diría no hay problema, pero sí lo es, porque la situación económica no está como para poder sujetarse al arbitro de la autoridad poniéndote la multa discrecionalmente. ¿Qué pasa aquí? Si vamos a lo que dice el artículo como lo están proponiendo los diputados, dicen, se impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días de prisión, pero aquí hay una I que es interesante. Dice, a quien maneje un vehículo de motor y cometa alguna infracción al reglamento de tránsito, hallándose en estabilidad o bajo el influjo de estupefacientes y demás. Aquí te ponen puntos de estabilidad, digamos, en algunos lugares con el alcoholímetro. Y el alcoholímetro mide la cantidad de alcohol en gramos por mililitro en la sangre. Y si tú rebasas cierto límite, ya estás cometiendo mi delito. Esto es lo delicado. La otra cosa es que el alcoholímetro no necesariamente es exacto. En todo caso es el examen de sangre. Pero aquí lo importante es que hay que puntualizar que si no estamos ayudando a la autoridad administrativa a que haga un buen negocio con todos los ciudadanos, porque es cierto, nos tomamos dos, tres cervezas y pues ya tenemos aliento alcohólico. Pero qué tanta cantidad tenemos en la sangre de alcohol que nos está afectando. Perturbar, que la perturbación va a ser que se pierdan las mediciones, que haya perturbación al hablar. Y junto con ello, que haya confusión al actuar. Esto implicaría que alguien te le diga, oiga, oiga, con todo respeto usted anda mal. Pero yo creo que no debe ser coercitiva, si es correcto la palabra, la autoridad. En un estado turístico, hay que decirle, oiga, permítame a su lado, yo voy a manejar y lo llevo a su lado. A ver, en muchos lugares como Estados Unidos, manejar bajo los impuestos de la alcohol, sí amerita una detención. Si te detienen, si te llevan a la prisión, y te cobran una multa. El vehículo no amerita una sanción. El vehículo es retirado y te lo entrega junto con la multa. Aquí estamos hablando de que estamos promoviendo, con esta iniciativa se está promoviendo, lo que bien decía Javier Chávez, una mafia que va a crecer y se va a convertir en un pulpo con más tentáculos de los que ya tiene. Porque, a ver, tan solo hablemos de Cancún, ¿no? Que yo creo que es la joya de la corona, en este sentido. Cancún, con su famoso retén que tenía, en el polímetro, como se le llamaba, como se le conoce coloquialmente, este generaba muchas líneas de corrupción. Número uno, los acuerdos que hay entre la autoridad y las compañías de grúas. ¿Te sale igual o más caro pagar tu multa por haber conducido bajo los influjos del alcohol que sacar tu vehículo? Claro. Pero yo creo que en conocer desde un momento anterior, en donde te dice, lo detuvimos por haber cometido una infracción. Vamos, conocemos el famosísimo orilla, esa orilla. Eso es, simplemente te detengo porque quiero perjudicarte, quiero sacarte de dinero y algo voy a encontrar. El mofle de su coche está suelto, entonces esto es una falta de reglamento de tránsito. Y tiene usted una multa, en fin, te puede inventar lo que quieran. Y con el alcoholímetro, con el tema del alcohol, te lo pueden hacer, pero mucho más fácil. Porque cualquiera se puede tomar una cerveza o dos, a lo mejor incluso dentro del límite permitido, pero entre los que averiguan o no, tú ya le soltaste el límite para que te deje unidad. Pero hay además agravantes. Por ejemplo, si traes alento alcohólico y en un lugar donde el máximo de velocidades de 40 km por hora, si vas a 70, se volvió un semáforo, un cruzón rojo. O sea, ese tipo de situaciones, de comportamiento, pues son los que significan un belizo. O sea, se agrava el delito, se agrava, pues ahora sí, pues es una violación. O sea, ahí por supuesto tienes que ser sancionado. O sea, puede ser... La violación implica que te revisen y van a determinar si estás o no estás en estado de habilidad. Ahora alguien está tomando dos o tres cervecitas en el bulevar, está volando. O sea, yo creo que ahí es otro tipo de manejo. O sea, aunque no tengo extraño, solo los niños, se han visto en el bulevar, no te robaron, ni siquiera que estés en una situación más tarde, tranquila, hasta con la familia. es claro desde siempre es tu palabra es lo que se está enfrentando un dicho y el dicho el señor policial en este país está yo no les creo nada absolutamente nada a mí me lo han hecho a muchas personas que conozco y sabemos todos que en miles y miles y miles de casos de detenciones sanitarias cuando hay no hay ni siquiera una infracción mínima pero lo hace por tal de sacar dinero y o que te matas o que te mueres esa es la realidad esto se basa en una situación de confianza en la autoridad esa no existe y en verdad no creo que estemos en condiciones como país como estado y como ciudad estamos muy lejos de la credibilidad de policía de la honestidad del funcionario público y todo lo demás todo lo demás no funciona no funciona claro yo decía hace un rato bueno voy a dejar ese comentario por ahora yo creo que aquí el punto y retomando lo que decía Chávez porque me parece muy importante el dicho de corrupción va a crecer y creo que lo que están haciendo los diputados del verde que obviamente están cada vez más posicionándose de cargos públicos y de ayuntamientos y que obviamente pues tienen la joya de la corona vuelvo a repetir que es Cancún creo que lo que están haciendo ellos en conjunto con o en asociación con Morena es tratar de legitimar algo que ya no pueden implementar me refiero al alcoholismo lo han ido anunciando y se han dado cuenta que va a repercutirles de manera muy grave socialmente hablando y que ya no pueden saber qué pasaba con el alcoholímetro tú callas en el alcoholímetro y te llevaban al torito y en el torito te decían dame 7 mil 10 mil pesos depende del sapo de la pedrada y no tienes que cumplir tus 24 horas ah que no tengo dinero bueno te quedas a cumplir tus 24 horas no pasa nada pero eso siempre siempre sucedió desde hace muchísimos años ahora cuando anunciaron que iban a regresar con el alcoholímetro hubo un descontento social que les puede ajustar electoralmente que es lo mejor que pueden hacer judicializan el caso les importa nada los que no tengan el dinero para pagar porque lo que les importa es los que sí tienen y antes de judicializarlos se llegan a un acuerdo creo que esa es la perspectiva que están vislumbrando para seguir teniendo ese negocio que a partir de la pandemia se les extinguió aquí se resume que hay falta de confiante en la autoridad y es absolutamente cierto pero por otro lado hablas de una consecuencia de algo que lleva a pensar que esta iniciativa es una consecuencia política claro como más bien un interés político el sí el problema es que si se logran agarrar el estado de debilidad tú ya eres un delincuente si vas con antecedentes penales porque como regresas hay delitos que se pueden resolver reparación del daño por ejemplo en un arreglo entre acusador y acusado pero aquí eso resultaría imposible se me está ocurriendo que en todo caso mandaría esta iniciativa de ley a la consulta popular que no lo digan los diputados sino que lo diga la sociedad que piensa de ello desde luego que pretenden los diputados disuadir es interesante el resultado a mi me gusta mucho la consulta y a López Obrador también una encuesta bueno es una mañana quieren disuadir al borracho el que no maneje y eso es bueno nada más hay que pensar hasta dónde no es en este medio en que no confiamos en la autoridad administrativa que aplica la ley y el reglamento pues le vamos a dar más armas pero yo veo ese remedio como el mandar a construir más canchas de fútbol rápido y domos deportivos para poder erradicar la drogadicción o sea lo veo igual porque en cada domo se llevan su diezmo en cada cancha de fútbol rápido se llevan su diezmo así y los sociales se llevan su diezmo y los jóvenes que están metidos en la droga no tienen dinero para pagar los árbitros de fútbol ni de su uniforme si no los dejan jugar me explico o sea es un reglamento estúpido a ponerle cuenta y es lo que yo veo en esto o sea meter a la cárcel y generarle a un ciudadano que no le vas a cambiar su cultura no le vas a cambiar sus hábitos de beber y de comer este es lo más grave ahora ¿quién es muy importante también puede servir para desactivar para sacar de la competencia a protagonistas políticos? vamos a ver el caso de que uno que cayó en el sorizo fue el niño verde Jorge Emilio González Martínez y otro que eso recordarás también ustedes recordarán a Miguel Ramón Martín en la frontera de Cancún también lo detuvieron en los tiempos del chacho para Ignacio García Salmire si alguien quiere ser candidato le pone marcaje personal y pueden decir culanito de tal estaba andorando restaurante y va al volante y obviamente en viernes o en sábado puedes tomar un vino tinto dulcequita una cerveza y vas al volante y es ahí cuando se puede prender permita la expresión ya te explico se están dando seguimiento claro dan seguimiento como ven no son los tres pecados pero yo quiero pensar que son buenas pero son buenas pero independientemente de lo que yo crea de ellos la consecuencia esa que se llama la corrupción anidada ya institucionalmente y que es una leal para todos los corruptos no hablo necesariamente de los grandes la corrupción de hoy la corrupción de cualquier agente del ministerio público o lo que sea porque bueno si te vas a pasar 24 horas en un torito en una cárcel lo más grave es crear antecedentes penales al ciudadano no le van a dar trabajo después yo he vivido ejemplos de turistas que llegan de altos de alto nivel político otros países que llegan a entretenerse divertirse echar sus tragos luego rentan un vehículo y se pueden hacer problemas pero también es cierto que se altera por completo el proceso de alcohol en la sangre se altera la capacidad mental que perturba y esto nos puede llevar a cometer delitos además en el caso de media el tema de es sancionado que vayas hablando por celular o sea que tengas el celular mientras tú vas manejando aquí no aplica eso el cinturón de seguridad que algunos vehículos ya dan el visido y obviamente tienes que colocarse el cinturón de seguridad o sea finalmente es el manual del buen conductor y también por prudencia tú debes saber oye me tomo dos cervezas puedo manejar sin problema dos whisky y voy a golpe de rueda pero qué es lo que genera una alarma el hecho de que vayas al doble o triple de velocidad ahí cuando se enciende una alarma a ver revísenlo y puede ser un adolescente que no haya consumido alcohol pero en la juventud pues vas a 70 u 80 por hora en algún curso de Chitumar cuando el límite puede ser de 40 kilómetros por hora la ciencia de tecnología provee todos los elementos para evaluar todo esto con precisión pero el problema es que no vamos a conseguir que se haga la realidad así es que entrar con medidas draconianas así de pronto como a rajatabla y sin tener otros considerados reales en cuanto a nuestra realidad como Estado como sociedad y como conductores a fin de cuentas no va a cazar y eso no se va a poder aplicar porque por las razones que hemos expuesto no va a funcionar mínimo tendría que revisarlo flexibilizar los criterios y además pues también tratar de encontrar la manera de atacar el problema por otros espectadores que se maneje bajo los influjos del alcohol correcto no nuestro análisis opinión y criterio va en función de que no por querer solucionar un problema que si bien es cierto que han habido trágicos sucesos por la gente que maneja bajo los influjos del alcohol pero no por querer solucionar un problema perjudiques o en lo empeores generando antecedentes penales a gente que el único problema que tiene es la cultura con la que se crió en el seno familiar y social o sea por supuesto un antecedente hace algunos años en la comunidad de Macario Gómez o cerca de ahí un padre de familia salió de una fiesta patronal y se mató con su familia creo que eran como cinco por supuesto que ahí debe caber la prudencia en el que maneja y en el que lo va acompañando murió con su esposa ahí hay casos extremos tragedias que puedes provocar la muerte de quien va contigo o provocar accidentes matar por ejemplo a quien sin deberla ni temerla se atreviese a tocar es una necesidad y poner también sobre la mesa el tema de que en todos los niveles hay gente que maneja bajo los instrumentos y los diputados tienen la obligación de hacer una investigación muy amplia muy exhaustiva en todo el país y en todo el mundo sobre fórmulas mucho más efectivas que judicializar el tema que es crear antecedentes penales a la ciudadanía para poder solucionar este tipo de asuntos mira en Estados Unidos se aplica y justamente me está diciendo mi hermano Mario en la Ciudad de México también en el artículo 67 del código penal de la Ciudad de México dice la ley de movilidad perdón y al código penal artículo 67 la Secretaría deberá cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir por las siguientes causas cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año por conducir un vehículo motorizado bajo los servicios porque eso se aplica también en Estados Unidos y en otros países cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres años ahí de plano ya te la quitan por siempre cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determina en definitiva que el hecho de tránsito fue causado por negligencia impericia o sea muy flexible en la Ciudad de México lo más fácil es decir no a ver vamos a judicializar flexible pero también no es razón no es razón vamos a dejar la garganta la garganta amarilla y te quito tu licencia y si en tres años tú cometiste no en un año cometiste tres veces que te la quitan o dos veces ya te la niego de por vida hay que decir que a brindis jamás se la digan de por vida a dejar a la población en general de por vida a la población en general me parece determinado grupo de gente de acuerdo con nosotros yo creo que si valdría la pena consultarle a la sociedad que opina de este asunto sí me parece una idea un poco más razonable que la de aprobar este asunto díganlo como la quieren ahora qué problema es y no solo esta legislatura sino varias legislaturas donde hay una serie de ocurrencias ya no tienen una agenda legislativa esto o se la van sacando de la manga en este caso deben tener una agenda muy formal para poder decir vamos a impulsar este tipo de modificaciones este tipo de iniciativas pero no está sobre la marcha se me ocurre el hecho de judicializar o criminalizar al conductor que conduce el que maneja en estado de ebriedad me estoy recordando un caso al margen de esto pero puede puede multiplicar el médico se ha manejado de manera persistente el incremento de las penas de los delitos y e incluso para mientras más grave es el delito más grave es la pena más amplia la pena de prisión perdón con la idea de disuadir al delincuente de que cometa el delito y los delitos además hay una relación de lo que se llama delitos graves que no permiten libertad bajo fianza yo me acuerdo un compañero que estuvo conmigo en el rectorio norte por robarse un celular que no fue un robo como en un pleito se lo quitó a una persona el celular por peritaje de la fiscalía valía doscientos pesos ese señor se la pasó en la casa tres años porque era robo con violencia delito grave a lo que quiero llegar es que México adoptó táctico de agravar las penas de hacer graves de hacer graves los delitos para todo cárcel y en la comunidad internacional que hay en Europa el mismo Estados Unidos el manejo el manejo indiferente aquí no se trata que te voy a disuadir porque si lo haces te vas a la casa no un poco lo decía Jonathan vamos a tratar de buscar soluciones que ayuden a que no se llegue al manejo en estado de ebriedad no simplemente decir con el marquillo o no lo hagas o te vas a la casa ni lo peor es que ya que se debe decir hay abogados defendores de de quienes caen en Estados Unidos por ejemplo quienes caen en la cárcel por este delito pero como se defiende uno si la prueba más importante es la de la sangre que determina cuanta cantidad trae y que eso implica una conducta inapropiada prácticamente estás perdido y se acabó cárcel y el detenso que cometiste el enemigo en México vamos a si me permite vamos a cerrar ya ya comenzamos con tu solamente con este comentario precisamente en México los delitos que no dejan de haber progresiones cuando en el resto del mundo especialmente en América Latina en Estados Unidos en Europa si lo vamos a Asia los delitos se manejan de una manera inversa es decir los derechos humanos son progresivos y los delitos son cada vez menos positivos eso es lo que deberíamos aprender pero estamos haciendo justamente lo contrario y para mí esta ley por ese sorbecho no cambia claro vale le resumen final pues insistiría aunque puede no gustarle a mí me gustaría que la sociedad opine sobre algo que beneficiará y afectará hay que ver el costo que lo diga la sociedad una construcción muy buena propuesta yo creo que se tiene que revisar al conductor en lo global el comportamiento hay muchos motorepartidores aquí en Chetumala algunos han muerto con su imprudencia o han provocado accidentes se tiene que revisar el respeto a los límites de velocidad es muy importante sobre todo el manual del buen conductor cinturón de seguridad respetar los límites de velocidad no ir hablando por celular y obviamente que no se te pasen las cucharadas o simplemente el mínimo consumo de alcohol o el conductor designado o resignado como le llaman a conducir cuando vas a una fiesta yo creo que cabe en uno la sensatez pero no se debe ver como una cuestión recaudatoria o de voracidad que oye pues me llevo tu camioneta en la grúa y vas a pagar cinco mil pesos porque te aplico el clásico sabanas o el fin de semana y hasta el lunes la puedes recuperar que no se vea como algo recaudatorio ni para generalizar además tampoco eso creo que es aún más grave todavía yo deseo ofrecerle una disculpa a todo nuestro auditorio porque realmente el internet en esta zona en particular falla muchísimo eso obviamente nos obligó a pues tener fallas técnicas por el internet precisamente y a desconectar los micrófonos que también tienen una función ahí que jalan la señal de internet si no los desconectábamos pues obviamente iban a afectarle a la señal eso obviamente también perjudica la calidad de audio una sincera disculpa a nombre de toda la mesa y prometemos solucionarlo y yo creo que vamos a tener que comprar el internet satelital porque aquí en esta zona de verdad digo no solo esta hay varias zonas en Chetumal donde el internet está horrible pésimo y no meten la fibra óptica ya tiene muchos años este de fraccionamiento pero el jefe está residencial ya debería tener fibra óptica analógicamente merece un más sanción pero por baja velocidad exactamente muy bueno muy bueno muchas gracias y por supuesto gracias a todo el equipo de Cancún Channel contra Puntos y Chetumal TV por ayudarnos a que usted nos vaya gracias compañero gracias gracias